En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned y habíamos prometido que si lográbamos conversar sobre un tema de los que sabemos que son súper importantes para vos como estudiante, íbamos a hacer un capítulo especial más del mundo que soñamos a las 11 de la mañana y justamente es el lanzamiento de una nueva campaña desde la Defensoría de los estudiantes, lo que de verdad nos motiva a hacer este programa adicional del mundo que soñamos, recordar que estamos ya en este cierre de temporada de este acompañamiento que te hemos dado todos los días a las 11 de la mañana, imaginando ese mundo y cómo será todo cuando termine la pandemia, porque sabemos que la pandemia ha cambiado toda la estructura de funcionamiento del mundo y una de las cosas que ha cambiado para nosotros quienes trabajamos y estudiamos en la UNED, es que ahora los exámenes se hacen de forma virtual, se hacen desde la casa, se hacen desde cualquier parte y en ese escenario antes teníamos una persona cuidadora que estaba ahí verificando que fuéramos honestos, que siguiéramos los valores y los lineamientos a la hora de hacer un examen. Esa figura ya no existe, ahora el examen lo hacemos nosotros en la casa, en nuestra computadora y ese autocontrol de tener claro que un examen lo que evalúa es realmente nuestro conocimiento y nuestra preparación para el futuro y que ser deshonesto en un examen es absolutamente ilógico porque es sabotearnos a nosotros mismos, es decirnos que estamos preparados para algo en lo que realmente no lo estamos. Es parte de esa conciencia que queremos generar en nuestra UNED y en nuestro estudiantado y para ello queremos conversar con doña Sonia Vega Lee, ella es la defensora de los estudiantes de nuestra UNED y parte de esta campaña, pero tal vez conversemos para iniciar doña Sonia, que usted nos comente cómo ha cambiado esa lógica de cómo funcionan los exámenes en nuestra UNED ahora que se virtualizan y todos los cambios que tuvimos que hacer como institución para adaptarnos a esa nueva realidad. Bueno, vamos a reiniciar el audio porque lo habíamos silenciado para iniciar la conversación, entonces para que usted lo reinicie por allá doña Sonia para que la podamos escuchar bien. Perfecto, ya está activado. Muy buenos días a todos y a todas, estudiantes, compañeros, compañeras o cualquier otro público que nos esté viendo. Efectivamente, el mundo ha cambiado tanto, ¿verdad?, que la gente ahora ya los principios y los valores que nos inculcaban nuestros padres han variado sustancialmente. Esto quiere decir que también de manera presencial muchos estudiantes, no estoy hablando de nadie en específico, sino que algunos estudiantes han utilizado, como cuando uno lo hacía jovencito, ¿verdad?, el forro o el preguntarle a otro compañero que está al lado y demás. Ahora con la virtualidad, vieran que ha sido sumamente interesante. Los estudiantes están buscando otros medios para no ser tan honestos como deberían de ser, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener principios muy arraigados, como los valores que tenemos, ¿verdad?, de honestidad, de compromiso, de justicia, de respeto, de solidaridad. Pues aquí han sido más solidarios de la cuenta. Hemos detectado grupos de estudiantes que se reúnen para hacer el examen, oiganme, en grupos, vean qué interesante. Hemos encontrado también diferentes situaciones donde el estudiante tiene que subir un archivo, envían el archivo malo para después aludir de que no se dieron cuenta que el archivo estaba malo, o hablan muy claramente de que el examen que enviaron, ¿verdad?, no les dio tiempo, o que tenían que enviar no les dio el tiempo para subirlo a la plataforma. Entonces, se han presentado cualquier cantidad de situaciones especiales donde el estudiante, si bien es cierto, ha provocado un estrés para él el enviar una prueba en línea como para el docente, de ver toda la serie de situaciones que le provocaron al estudiante enviar esas pruebas. Entonces, vieran que ha sido, antes usted tomaba al muchacho ahí mismo cuando lo veía directamente y le decía, usted tiene un forro, hágame el favor y saque el forro y se retira del aula. Hacía uno un acta y salía el estudiante, llamaba a alguien del centro y demás. Ahora es sumamente complejo, ahora no nos estamos dando cuenta que está haciendo el muchacho detrás de la pantalla, ¿verdad?, y han buscado todos los pretextos sabidos y por haber. Por supuesto, la universidad tiene más de 28 mil estudiantes, no van a ser todos jamás, nunca, ¿verdad? Hay gente sumamente honesta, sumamente cuidadosa, que verifica el archivo que se envió y demás, pero otros no. Entonces, ahí es donde la Defensoría, desde ya, desde el año pasado, había destinado a hacer una campaña sobre honestidad académica a raíz de todas estas problemáticas que nos hemos encontrado a lo largo del camino. Sí, en eso tal vez es importante detallar, porque a veces desde el estudiante que quiere ser deshonesto en su proceso y que quiere, ¿verdad?, bordear este tema del examen, vean que la universidad se está dando cuenta. O sea, la universidad, vamos a ver, no están tratando con gente absolutamente inocente que no entiende tecnología. Dejen de hacer esas cosas. O sea, lo que están arriesgando es realmente perder todo ese esfuerzo y todos esos años de estudio, digamos, por simplemente tratar de evadir el hecho de que hay cosas que tenemos que aprender para poder ser profesionales y llamarnos profesionales con todas las letras, ¿verdad? Entonces, dejen de hacer esas cosas. Pero bueno, para eso también está esta campaña que ha hecho la Defensoría de los Estudiantes. Tal vez, doña Sonia, si nos puede comentar un poco acerca de este esfuerzo que están haciendo ustedes para, pues, concientizar a la población estudiantil de que no haga trampa en sus exámenes. Sí, yo empezaría por esos valores, ¿verdad?, que son fundamentales y que la universidad los tiene ya claramente definidos. La Defensoría tomó todos los valores de la universidad y escogió específicamente cinco valores, ¿verdad?, que es el de honestidad, compromiso, justicia, respeto y solidaridad. Nosotros lo que pretendemos, al encontrarnos todas las situaciones que se han presentado y al llegarnos a nosotros más de 800 quejas al año de situaciones especiales que ocurren no solo con exámenes, sino con otras, ¿verdad?, nosotros decidimos que hacer una campaña de honestidad académica iba a venir a tratar de enmendar los errores que están cometiendo algunos estudiantes, ¿verdad? Es muy importante pensar que el éxito profesional o de los futuros profesionales que vaya a dar la universidad tienen que ser personas honestas, tienen que ser honestos consigo mismo y con los demás. Más, el día de mañana yo estoy en una empresa y me van a decir que haga un trabajo específico y yo no voy a tomar el trabajo de otro compañero de la misma institución o de la misma empresa y lo voy a copiar y se lo voy a entregar a mi jefatura. ¿Por qué? Porque ahí van a ser menos personas, porque ahí somos a veces compañeros solamente, pero a veces también amigos, y a nosotros nos remuneran con un salario. Quiere decir entonces que el estudiante va a tener que comprometerse a estudiar honestamente, a llevar a cabo una prueba para determinar los conocimientos adquiridos de manera tal que sea honesto y confiable el día de mañana. Yo creo que la honestidad y el ser honesto consigo mismo, eso lo va detectando uno con el tiempo, con el solo hablar con las personas, con el solo estar participando con algún amigo o amiga, ¿verdad? ¿Me siento yo que esta persona verdaderamente me está diciendo la verdad o no? ¿De qué vale, como estaba diciendo Sebastián ahora, de qué vale copiar o plagiar? Que en realidad eso es de las mayores problemáticas a nivel institucional, el copiar, el plagiar, el hacer fraude, es uno de los problemas más graves a nivel institucional y es lo que queremos atacar. Por eso le llamamos honestidad académica el camino al éxito. Porque si usted es honesto, va a lograr un éxito en cualquier lugar, con mis amigos, con mi familia, con mis futuros colaboradores, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos propios de personales, ¿verdad? Entonces vean cómo la honestidad verdaderamente nos lleva al camino, al éxito. Esto es lo que nosotros le queremos dar a entender al estudiantado, ¿verdad? Doña Sonia, en ese sentido, ¿qué nuevas políticas o qué nuevas medidas ha entendido la UNED que debe tomar? Vamos a ver, partimos primero de la responsabilidad suya como estudiante de ser honesto en su proceso. Pero dado que hay gente que decide no seguir ese camino, ¿qué medidas ha tomado la UNED para garantizar la integridad del proceso de los exámenes de nuestra UNED? Bueno, es una de las problemáticas que tenemos. Yo creo que muchos funcionarios y muchos estudiantes se han quejado de la deshonestidad que conlleva, o que han hecho, que han practicado muchos estudiantes. No obstante, ninguno había agarrado el toro por los cuernos, como decimos, ¿verdad? Nadie había tratado o intentado hacer algo. Lo que hacemos en la academia es llegar y sancionar. Para la Defensoría de los Estudiantes, llegar y sancionar es una práctica que no siempre es la mejor práctica. ¿Por qué no? Porque yo castigo a mi hijo por algo que hizo y resulta que al día siguiente puedo hacerlo con mayor ganas, ¿verdad? Y doblemente cometer la falta. Entonces, nosotros pensamos que una campaña donde hablemos de la honestidad, donde hablemos, donde concienticemos al estudiante y al funcionario, es que sobre todo es eso. Recordemos que somos académicos y como académicos tenemos que enseñarle al estudiantado, aunque sean universitarios, enseñarle al estudiantado de la importancia de la honestidad y de llegar por un buen camino al éxito realmente. Entonces, nosotros hemos pensado en crear frases, hemos tirado frases semanales de manera tal, frases célebres, ¿verdad? De grandes personalidades, donde la gente empiece a ver aquel muchacho o aquella muchacha donde, ya y de verdad, pongamos a recapacitarlos, ¿verdad? Ahora, elaboramos un taller muy interesante que se llama Honestidad Académica, Camino al Éxito, que ya lo estábamos por iniciar antes de la pandemia, cayó la pandemia y entonces, pues, las giras y demás nos quedaron bloqueadas, pero estamos tratando de modificarlo de manera tal que este taller que le va a dar o le va a mostrar los valores de los que estoy hablando y algunas otras prácticas, buenas prácticas, al estudiantado de manera tal que empecemos a concientizar a toda esta gente. La, vieran qué interesante, la población unediana, funcionarios, ¿verdad? Tanto administrativos como académicos, han acogido muy bien la campaña y eso que solamente hemos tirado frases célebres. Van a venir unos videos que nos están elaborando audiovisuales que creo que van a ser muy importantes, que van a llenar un huequito también, pero esta campaña no tiene que ser de un mes ni de dos meses. Esto es una campaña que tiene que venir abierta a lo largo del año y de los años porque se ha perdido la ética, se ha perdido ese profesionalismo, se ha perdido esa honestidad verdaderamente en la población de manera tal que empecemos a hacer conciencia y empecemos a decirle a la gente, no copiemos, no plagiemos, hay una línea que debemos de seguir y esa línea nos va a servir por siempre, esa línea nos va a guiar por toda la vida porque es que no hay de otra, no hay de otra, vean ahora como en la pandemia retomamos muchas cosas antiguas, ¿verdad? El unirnos con la familia, el hablar, el cenar, este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que, ay Jesús, ¿qué pasó aquí? Perdónenme. La Universidad Estatal a Distancia presenta... Está sonando algo ahí. Empezó ahí, tal vez si se mete a su navegador debe haber algún documental o algo que quedó abierto en la... Pero bueno, recordar, aprovechar este momento para recordar que es una responsabilidad tuya como estudiante el garantizar la integridad de su proceso académico y no es un tema... Sí, en tal examen copié y pasé la materia y no me agarraron, pero ¿con qué cara va a ir usted el día de mañana a pedir trabajo, a buscar una salida, digamos, a nivel profesional? Si en medio de ese proceso usted obtuvo ese título de una manera fraudulenta, porque es así. Para usted, si usted está copiando en los exámenes, ese título lo está obteniendo de manera fraudulenta. Ese título no vale, en realidad, para usted. Entonces, realmente seamos conscientes de que en este momento en que estamos llevando nuestro proceso de estudio es el momento en que estamos construyendo nuestro futuro profesional. Y ese futuro profesional debe ser construido de manera íntegra. Y eso queda en su consciencia. Es así. Y sin duda tendrá efectos que usted no lo obtuvo de esa manera a nivel profesional. ¿Debe haber alguna ventana, doña Sonia, que tiene ahí abierta en el navegador, algún software que tenga abierto por ahí? No, qué pena, pero... Qué pena, pero vieran que se abrió una ventana y ya no la encuentro. Y es como algo de la radio. Pero bueno, ¿cómo es? Aquí continuamos en MondaUNED.com. La voy a silenciar un momento, doña Sonia, para que pueda ahí buscar el audio. Y, bueno, la UNED sigue transformando su forma de estudio. En los últimos meses han cambiado muchísimas cosas. Ya vemos cómo hemos virtualizado los exámenes, algo que históricamente lo estábamos haciendo de forma presencial. Igualmente, los centros universitarios han debido cerrar por algún tiempo, pero ya están abriendo para apoyarte en sus dudas. A veces, esa decisión de copiar o de hacer fraude de alguna forma en el examen deviene de nuestro miedo a enfrentarnos cosas nuevas. Y es que tenemos que estar preparados en este escenario de COVID-19 a enfrentar cualquier cosa que venga. Y vean esta incertidumbre no como una presión, sino como un regalo que nos da la vida para reinventarnos. Porque si nunca enfrentamos la incertidumbre, nunca vamos a cambiar. Porque lo más cómodo es mantenernos en esa zona de confort. Es mantenernos haciendo todo de la misma forma siempre. Entonces, esta incertidumbre y esta dificultad que hemos estado teniendo durante la crisis del COVID-19, más bien veámoslo como un gran regalo que nos da la vida, que nos da el mundo para construir un nuevo futuro y un nuevo escenario y sentar las bases de lo que vamos a hacer a partir de ahora. Porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera que lo hacíamos antes, realmente no vamos a obtener resultados como profesionales. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja este COVID-19. Vamos a ver si ya podemos, doña Sonia, me asiente si podemos ya enlazar con ustedes nuevamente, o si no me dice que no. Sebastián, un segundo, estoy conectándome por el teléfono porque tengo problemas con la computadora. No sé dónde está el archivo abierto. Ok, perfecto. Bueno, continuamos entonces con esta transmisión de Onda Uned. Y les recordamos que hemos tenido en el último mes, o en los últimos dos meses, muchísimos programas del mundo que soñamos. Y ya hoy, entre hoy y el día de mañana, vamos a estar cerrando con esta temporada de programas. Recordarles que mañana vamos a estar nada más y nada menos que con don José Ignacio López Vigil en vivo desde Quito, Ecuador. Él es uno de los fundadores de todo el movimiento de las radios comunitarias en el mundo, especialmente en Sudamérica. Y es un honor de verdad tener la posibilidad de contactar con él a partir del día de mañana. A las dos de la tarde vamos a estar con él. Y vamos a estar produciendo este programa especial de cierre de temporada del mundo que soñamos. Ahí ya tenemos a doña Sonia nuevamente, esta vez a través del celular. Así que adelante doña Sonia. Y nos sigue comentando un poco de esta nueva campaña que se ha hecho. Y recordarle a los estudiantes verdaderamente, usted es el responsable. porque un proceso de formación como el que está recibiendo usted en la Universidad Estatal a distancia y este proceso de formación que nos trajo el COVID-19 son procesos en los cuales estamos reconstruyéndonos como seres humanos para enfrentarnos a un nuevo mundo que será totalmente diferente. Y si nosotros no enfrentamos este proceso con identidad, no estaremos listos. Y no pidamos que a futuro podamos resolver los retos que se nos vienen si no somos capaces de resolver honestamente un examen, una cosa tan sencilla como esta. Así que doña Sonia, tal vez continuar conversando de esta necesidad de que seamos íntegros en nuestro proceso de estudio y cómo esto nos prepara para lo que viene. Porque ciertamente vienen cosas muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados, ¿cierto o no? Totalmente de acuerdo. Vean, las prácticas de sonido más a la luz, esto ha creado esa misma inestabilidad que tiene el estudiante, ha provocado que ellos mismos estén llevando a cabo prácticas deshonestas, ¿verdad? Tal vez, doña Sonia, si se puede movilizar a un lugar con mejor señal, porque está teniendo problemas de señal el celular. Entonces, si se puede tal vez acercar al router, estamos aquí en vivo. Bueno, esas son las cosas que pasan en vivo, ¿verdad? Hay que saberlo, que cuando estamos en vivo cualquier cosa puede pasar. Queremos también agradecer a José Alberto Navarro, que está en el Control Master ahí haciendo posible esta conversación a través de la web. Este, y vamos a ver si ya logramos conversar, doña Sonia. Qué pena, qué pena me da. Ya me vine cerquita del router a ver qué tal, ¿verdad? Este, apagué la computadora que me estaba dando problemas y entonces tuve que conectarme por aquí. Así que mil disculpas. Sí, te estaba comentando, no sé si se escucha bien, sí. Sí, le escuchamos perfectamente. Ok, perfecto. Estaba comentando de que sí es muy importante seguir concientizando al estudiante y no de ahora. Yo creo que esto va a ser una campaña que va a durar mucho tiempo en donde verdaderamente el estudiante entre en conciencia de la necesidad de que él haga las cosas correctamente, ¿verdad? Esos son principios, son valores que nosotros le inculcamos a nuestros propios hijos, ¿verdad? Donde vamos a trabajar siempre con ellos, ¿verdad? Donde cualquier actividad que yo haga, nosotros a veces culpamos a las personas que están en centros penales, ¿verdad? Pero resulta que no solo ellos cometen actos delictivos. Acto delictivo es llegar y copiar lo que otra persona ha dicho, es llegar y copiar del libro textualmente. Se han dado prácticas muy comunes donde el estudiante, vean qué interesante, donde el estudiante llega ahora, en estos exámenes en línea, el estudiante llega, practica, hace la actividad evaluativa y pone textualmente lo que el libro dice. Se vean qué interesante. Y pone la cita y entonces se lo ponen malo, el docente se lo coloca malo y resulta que el estudiante apela y dice, ¿por qué me lo puso malo? Si es lo que dice el libro. No, pero es que está copiando textualmente lo que dijo el libro y a él le hicieron una pregunta abierta de manera tal que él podía responder con sus propias palabras. Entonces, cosas como estas, quiere decir que el estudiante no llevó a cabo su tarea, no hizo sus estudios en la temática que tenía que llevarla a cabo, ¿verdad? Y ha copiado y pegado. Bueno, eso lo va a poder hacer cuando esté trabajando, cuando lo pongan a ser un documento que va para la junta directiva, cuando lo pongan a ser un documento que tiene que exponer en un simposio o a otros compañeros. Yo diría que hay que llamar a la conciencia, ¿verdad? En donde esos valores que teníamos antes, que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, tienen que volver a retomarse. Así como ahora con el COVID, estamos retomando muchas prácticas que no se estaban dando. El estudiante, hemos tomado frases de otros compañeros que van a ir dándose semana a semana, donde ellos comentan situaciones específicas que les han pasado con estudiantes para ver si acaso estos estudiantes toman conciencia de no hacer esas actividades ilícitas de manera tal que sean conscientes de que estar en una universidad es un privilegio. Es un privilegio muy grande donde yo me formo como profesional. La universidad tiene un 60% de mujeres, ¿verdad? Jefas de hogar, muchas de ellas, no el 60%, pero sí muchas de ellas son jefas de hogar. Y otros hombres también que son a veces los primeros universitarios que salen como profesionales de su hogar. Entonces, imagínense qué bonito, no solamente es un orgullo ser yo el primer profesional, sino además ser el primer profesional y además ser un profesional honesto, justo, que me dedico verdaderamente y que aprendí mis temáticas y soy un profesional de a derecho, como quien dice, me gané el título, ¿verdad? Esto es muy importante también porque el Reglamento General Estudiantil establece deberes, pero también establece derechos. Yo puedo reclamar mis derechos porque el estudiante se acuerda de sus derechos cuando comete errores, pero no recuerda los deberes que tiene como estudiante. Entonces, es una campaña que retoma también esos deberes que yo tengo que cumplir como estudiante, donde tengo que sentarme a hacer mis actividades evaluativas, a estudiar, a lograr mis objetivos de aprendizaje, ¿verdad? De manera tal que yo pueda, como estudiante, ser ese mejor profesional. Entonces, hicimos como un montón de cositas, tomamos, ¿verdad? De tal manera que, si soy honesto en la presencialidad, soy honesto en la virtualidad, indistintamente de dónde, ¿verdad? Hago mis tareas y no solamente las hago en el tiempo debido, sino que las presento en el tiempo debido. Es que ser deshonesto no es robarme algo, es cumplir con la calendarización que tienen en sus actividades evaluativas. Es indicar referencias de autores que yo estoy tomando, que estoy utilizando porque estoy aprendiendo de ellos. Es hacer mi examen a tiempo y es hacerlo de manera honesta, de manera real, de manera tal que yo como estudiante, aunque tenga un 7, un 8 y no me vaya a pegar el 10, como dice uno, ¿verdad? Pero por lo menos puse mis propias palabras en donde yo aprendí mi objetivo de aprendizaje. Ese es el fin último, graduar estudiantes que sepan trabajar correctamente el día de mañana en la universidad. No solo aprendemos el sacarnos una buena nota. Aprendimos el ser compañeros, el ayudarnos mutuamente, habilidades blandas, habilidades duras. Y todo eso entra dentro de todos estos valores, ¿verdad? De solidaridad, de respeto, de justicia. Vean qué interesante. Es un tema tan amplio, tan grande, que aquí podríamos durar días de días y horas de horas conversando sobre esta temática y esta problemática. Pero la campaña es específicamente eso, es hacer conciencia en el estudiantado para que logremos tener gente más conocedora de su propia profesión y que seamos más justos con las demás personas, ¿verdad? Yo diría que eso es una de las partes importantes. Hablábamos anteriormente, Sebastián, de los retos que tenemos como universidad. Bueno, los retos son enseñarlos a estudiar, es guiarlos, es darles una mano desde que el estudiante entra, el darle una mano y decirle qué tiene que hacer y cómo es el modelo de educación a distancia que es totalmente diferente al modelo presencial, es fundamental. Si nosotros no los guiamos, si no desarrollamos esos valores en el estudiantado, los compromisos que tenemos con la universidad, si no vemos que estos ideales el funcionario los pueda dar a conocer al estudiantado, ¿verdad? Y los concienticemos a través de los profesionales que trabajamos en la universidad, yo diría que la campaña no tiene éxito, ¿verdad? Yo creo que aquí la campaña no es de la defensoría, la campaña es de todas las cáteras, de todos los programas, de todos los profesionales que trabajamos en la universidad, de manera tal que el estudiante verdaderamente vea que está en una institución, no solo de prestigio, sino que me enseña otros valores, no solamente me enseña el objetivo de aprendizaje de una carrera que yo estoy cursando, sino también los objetivos, los principios, los valores, esos que tenemos que tener todos y que nos han inculcado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mismos compañeros, ¿verdad? Yo creo que por ahí va la campaña más o menos. Perfecto, muchísimas gracias doña Sonia y bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero de verdad muy valioso este aporte y de verdad te invitamos a hacer esto con conciencia porque imagínese usted, si usted ha logrado enfrentar estas dificultades que está teniendo y esta incertidumbre que está teniendo en este momento, en este regalo que le da la historia, yo sé que lo más fácil es ver esto como un desastre y decir ay Dios mío que se me vino y toda la cosa pero vea esto como un regalo ¿por qué? porque lo que forja el hierro son los golpes, eso es lo que forja el hierro y en este momento estas dificultades, estos golpes que nos están viniendo de incertidumbre de no saber qué hacer de tener que resolver son los que están desarrollando en usted las capacidades para enfrentarse al futuro ¿por qué? porque el futuro que viene en el mundo y lo dicen los grandes filósofos de nuestro tiempo es un futuro de incertidumbre una persona que se gradúe hoy va a tener que reinventarse profesionalmente unas cuatro veces a lo largo de su carrera antes de pensionarse entonces más bien este es un regalo de incertidumbre para que usted se reinvente porque la principal costumbre que usted va a tener que tener como profesional graduado en este momento es esa capacidad de reinventarse constante así que bueno le agradecemos a doña Sonia de verdad y ya tenemos que cerrar pero una oración final para concientizar sobre este tema tan importante bueno nada más esperar que los estudiantes estén visualizando nuestras cápsulas informativas que participen en los talleres que vamos a dar y que verdaderamente tomen conciencia de todo lo que estamos viviendo no solamente a nivel mundial a nivel de Costa Rica sino a nivel institucional de todos estos cambios y que los tomemos para bien como decías vos ahora que los tomemos para bien de manera tal que provoquemos en nosotros mismos el ser honestos el ser capaces de reinventarnos como vos decís verdad el ganar un examen no es simple y sencillamente el obtener una buena nota yo diría que el ganar un examen es conocer o interiorizar aquellos objetivos que me están enseñando y poderlos desarrollar a futuro porque copiándolos es muy fácil pero no los vas a poder desarrollar en el futuro ojalá y que les sirva que les sea de utilidad y que nos sigan en las redes sociales de manera tal que sigan nuestra campaña muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos dieron verdad y pues ahí estaríamos hablando seguidamente porque es un tema muy bonito y muy apasionante muchas gracias doña Sonia y te invitamos a seguir el mundo que soñamos que mañana tiene su programa final a las 2 de la tarde de esta primera temporada del mundo que soñamos un programa especial que tendremos nada más y nada menos que con don José Ignacio López Vigil desde Quito Ecuador así que te invitamos a unirte a repensar también la comunicación desde la comunidad desde los medios comunitarios y esa es la invitación que te hacemos también para celebrar el cierre de este mes que hemos estado celebrando los 12 años al aire de Onda Uned muchísimas gracias chao y gracias también a José Alberto Navarro en el Control Master pura vida chao muy amable a todos en vivo por la red Onda Uned.com transmite para todo el globo terráqueo una sola señal Onda Uned contraobes y cuando llegue a la la ека Gracias.